¡Se nos está haciendo tarde! Del 6 al 15 de mayo en Cuba se realizará el MICE, Festival de Cine Educativo. En esta, su segunda edición, se podrán ver películas de la India, España, Cuba, Argentina, Colombia, Alemania y por supuesto México. Participará con ocho realizaciones. Busco por el mundo quien puede ayudarlo a recuperar su forma. Esta muestra nace con ese afán, con ese afán de seguir, de involucrar a los niños en las artes cinematográficas también, porque tiene concursos infantiles y juveniles. Realmente el área competitiva de este festival es para jóvenes y niños. No hay competencia profesional. Las películas profesionales que se muestran son nada más como muestra y ya está. Y es acompañada siempre de talleres. ¿Y cuál es el plan? Hay que buscar el tesoro. ¿Cuál tesoro? Las producciones que se podrán ver son... Tesoros de María Novaro, Los Lobos de Samuel Kishi, Emma de Julio Bárcenas... ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿Puedo jugar? No, los niños no juegan. Oliverio y la piscina de Arcadia Palermo, corazón de mezquite de Ana Laura Calderón y tres animaciones. Me di la tarea de buscar animaciones para los más pequeños, bueno, y para los más grandes también porque están bien buenas las animaciones, la verdad yo las vi, me encantaron. Pero estas animaciones que escogí son animaciones incluyentes e inclusivas. Llevo una que se llama La increíble historia del niño de piedra, está padrísima, el ángel en el reloj y un disfraz para Nicolás. Son animaciones que también hablan de... que tienen protagonistas de niños con algún tipo de enfermedad o con capacidades diferentes y ese tipo de cosas. Entonces me parece que el público cubano las van a apreciar muchísimo. El MICE nació en Valencia y se realiza en Madrid, Sahara, Argentina y ahora en Cuba. Se espera que el próximo año también se tenga en México. Noticias 22, Alberto Aranda.